Haga rendir más cada compra de alimentos frescos, frutas, carnes, lácteos y todo lo necesario para la canasta familiar. La Feria Minorista del Mercado Central, en Autopista Richeri y Boulogne-Sugmer, Tapiales, tiene todo lo que necesita para que la diferencia la haga usted a favor del presupuesto de su hogar. Defienda su bolsillo, defienda su país.